Hace justamente en el Senado, ante la presidenta de la mesa directiva del Senado. Así que en estos momentos. Ante a la línea de Vera. Tómalo, eso es una gran noticia, porque si hubiera prestado un show horrible para la bancada, hubiera sido un home run para ellos. Qué bueno que lo hizo frente a la línea, listo, sellado, firmado. Vámonos a la Suprema Corte. Pero ya desde estos momentos es Lenia Batres, ya es ministra de la Suprema Corte de Justicia. Así que bueno, pues esa es la información que tenemos de último momento. Me parece que te tienes que ir, ¿verdad, Jesús? Ya no nos da tiempo. Me despido. Muy bien, me despido. La próxima semana, cuídate mucho. Un abrazo, hermano.